Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Bueno, y mientras esperamos las lluvias, nos deleitamos con ese paisaje hermoso en el teleférico de Palm Springs, donde seguramente va a caer más nieve. Claro que sí, Eliana, aquí podemos ver nuestra imagen completamente en vivo en lo que es el teleférico de la ciudad de Palm Springs, que ya cayó nieve. Esto debido a esta tormenta que ha llegado aquí a la región, trayendo lluvias a lo largo y ancho del estado de California. Y por supuesto, aquí no fue la excepción, también trayendo nieve hacia las montañas aledañas a la región. Esto estará por lo menos hasta el día jueves vigente. Aquí podemos ver las áreas más afectadas, también las montañas, esa acumulación de agua se mantendrá por lo menos hasta el día jueves. Advertencia de inundaciones que estará vigente hasta el día 5, advertencia de fuertes vientos que comenzarán a registrarse desde ya hacia las montañas aledañas a nuestro valle, afectando también lo que es el oeste del Valle de Coachella. Si usted viaja por ese paso, tenga mucho cuidado porque es ahí precisamente en donde se sentirán un poquito más fuertes esos vientos que aquí en nuestro valle. El pronóstico extendido de 7 días. La nubosidad creciente llega precisamente para el día de mañana en un 70-75% de las posibilidades de lluvias, registrándose la nubosidad creciente durante todo lo que resta de esta semana y de la próxima semana de nueva cuenta se podría sentir esas lluvias para el día martes. Esto debido al sistema de baja presión que ha llegado aquí a nuestro valle trayendo, bueno, como ya le comenté, esas lluvias y también esas nevadas en las montañas aledañas a la región. Eliana, así es que hay que aprovechar porque esto no lo vemos todos los días. Claro que sí, California pues necesita mucha agua.